El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. En Next, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Tras la verdad Bienvenidos a su programa Tras la verdad. Hoy, domingo 4 de febrero, se empezó la campaña. En esta campaña vamos a ver un dime que te diré, porque son varios cargos de elección popular. Representantes, diputados, alcaldes y presidentes. Y de verdad que este escenario va a estar bien caliente. ¿Qué vi? Así es, Zulay. Bienvenidos, damas y caballeros, una vez más a su programa Tras la verdad. Hoy, domingo 4 de febrero, señores, primer domingo del mes de febrero. Ya se acabó enero. El año está pasando rápido, 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 señores. Así que pendientes y presten mucha atención a este programa porque vamos a tratar temas que usted no puede dejar de conocer y que hicieron eco en esta semana. Nancy. Así es, bienvenidos a su programa Tras la verdad. Feliz de estar un domingo más con ustedes y efectivamente ya arranca la contienda, ya arrancó la contienda electoral y vamos a estar muy pendientes de todo lo que aportezca a nivel nacional de los diferentes cargos de elección popular. Nancy Zulay, pero para hacer un poquito de docencia y que el televidente entienda qué significa esto de que arrancó la campaña electoral, explíquenos qué es lo que se puede hacer en este tiempo de tres meses de campaña electoral y que no se podía hacer antes. Bueno, tú sabes que anteriormente no podíamos pedir voto, no podíamos poner el número de casillas, no podíamos recorrer de casa en casa presentando las propuestas para que la gente sepa qué es lo que nosotros le ofrecemos al país de los distintos cargos por la persona que esté compitiendo. Así es, no, y por otro lado el tema de, chicos, es el tema de la docencia, es un tema de que hay que ilustrar y darle docencia al elector porque en estas elecciones se está dando mucho el tema de que hay candidatos que tienen varias banderas. Entonces es importante que las personas, el votante sepa y esté claro cuál es el número por el cual debe votar porque si no le pueden anular el voto. Entonces esto es muy importante que los activistas le puedan comunicar realmente a las personas cómo deben votar. Me imagino que en estos tres meses de campaña comienzan también los postes, las vallas, vota por mí, el número cuatro, el cinco, los jingles, las canciones, las propuestas, todo lo que se va presentando y comienzan pues todos los candidatos de todos los cargos a caminar y llegarle al electorado en los diferentes circuitos, distritos y sobre todo también a nivel nacional. Pero vamos a ver, esta semana tuvo muy candente el caso de esta plataforma digital con el muchachito este desenfocado, bueno, pero es que se siente inmune, impune, es que ya no dimos cuenta, está protegido por el gobierno nacional. Que le puso un policía de escolta, le puso un policía de escolta, por eso es que tú lo ves gritándole, insultando a la gente en la calle para cuando le van a responder ah, yo tengo mi policía, ah, qué valiente, qué valiente. No, 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 o cuando le van a responder, también hacer ver que a él lo han agredido para entonces después él sacar su video diciendo, ay, me agredieron, me agredieron, me agredieron. Manipulando la información. Claro, por supuesto. Pero es que este muchachito ya nos hemos dado cuenta que está solventado económicamente por grupos económicos, por el gobierno. Incluso yo en el pleno legislativo voy a pedirle después a la productora que lo saque donde yo señalé de dónde era que ellos estaban sacando el dinero pagado con los impuestos tuyos, míos y de todos los panameños. Pero mira, sobre todo yo quiero referirme a mi caso en particular. Ustedes recuerdan cuando yo demandé incluso a mi ex cliente que él recibió su cuestión porque él cobró, pero me imagino se lo gastó y ellos después me trajeron a la vía del señor diciendo, ella lo asesinó, lo asesinó, lo asesinó. Bueno, yo tengo la información que ya a través del Consejo de Seguridad habían mandado un informe diciendo que yo era la líder de una pandilla internacional que había mandado a matar a este señor. Gracias a Dios conocí a los diputados del Morena de México que me mandaron el certificado de función de que el señor había muerto por COVID. Después dijeron que había robado, que había hurtado. Oye, yo lo gané en los tribunales, pagué los impuestos, tuve más de... Ya vamos para 11 años de ese caso, 11 años. No pagaron absolutamente nada y tuve que llegar incluso hasta los tribunales de justicia para poder cobrar mis honorarios profesionales. Pero agarraron este caso, lo torcieron, lo manipularon y gracias a Dios que si no hubiera sido por estos diputados del Morena, el Ministerio Público tenía listo el informe, mandado por el Consejo de Seguridad para mandarlo a la Corte para que la Corte me arrestara. Imagínate, para que yo no participara por la libre postulación, porque Gaby se le ha metido en su cabeza que todo esto es voto que le restan. Imagínate lo maquiavélico que son. Pero vamos a pedir el video. Bueno chicos, miren, definitivamente que esto fue un show montado, empezando porque estaban los medios en el lugar preciso, a la hora precisa. Y ni siquiera me daban... Entonces la tipa se pone a llorar cuando venían en el avión, súper chévere y relajados, celebrando, porque nosotros vimos los videos. Y como tú lo mencionas, gracias a Dios, tú conocías a los diputados del Morena. No, si no, hoy estaría detenida. O sea, ellos levantaron todo esto. Ellos te señalaban directamente de que tú eras la... Sí, así es, responsable de haberlo asesinado. Y bueno, gracias a Dios se mostró con el acta de defunción que se había muerto por COVID. Es que eso es cuando te quieren sacar del camino. Pero imagínate, si tú eres una diputada de la Nación. Y me hacen esto. Y te hacen este tipo de cosas. ¿Cuántos casos le han montado al panameño de a pie? ¿Cuánta gente inocente está detenida en las cárceles? ¿Cuánta gente no se ha podido defender porque no tienen un abogado? O si tienen un abogado de oficio, el abogado de oficio tiene que haber 40, 50, 60, 70 casos. Y no pueden presentar las pruebas porque un peritaje es caro. Tú te imaginas todo lo que esta gente... Entonces, ellos con una acusación, con la simple palabra, es como me recuerda a algunos casos cuando se da por delito contra el pudor. Ay, él me tocó, él me tocó. ¿Cómo tú compruebas que no te tocó? Porque es tu palabra contra la otra persona. Entonces, es la palabra de uno contra la otra, pero una tiene más valor. Entonces, eso me recuerda a los casos de la Inquisición. Que cuando venía una persona del clero eclesiástico y te acusaba, tú no tenías manera de defenderte. Bueno, esto es lo que está pasando ahorita mismo. A través de este Ministerio Público, que se presta para esto, se lo mandan los jueces. Los jueces no te dan ese derecho al contradictorio a refutar la prueba y quedas encarcelada. Pero bueno, vamos a ver lo que pasó con el diputado Elías Vigil, porque este muchachito desenfocado saca y dice que me pegó, me pegó, me pegó. Haciendas de la víctima. Policía, policía, quien el CPI, ¿quién se lo dio? Se lo paga el gobierno. Pero bueno. Es un miembro de la Policía Nacional. El CPI aclaró que no... ¿Estás seguro que vi? Sí, ya el CPI emitió un comunicado diciendo que no era del CPI. Pero ya después supimos que era miembro de la Policía Nacional. O sea, igual, es un escolta miembro de un estamento de seguridad del Estado. Y mi pregunta es, ¿todas estas mujeres que han sido en el Ministerio Público, que han sido no solamente atacadas, que han sufrido violencia física, que reciben amenazas, pero gravísimas, y tú ves que van al Ministerio Público, yo nunca he visto que el Ministerio Público le asigne un policía para que custodie. ¿Qué rango tiene ese niño para que le pongan ese policía? Y otra cosa, fíjate que el policía no se había identificado. Cuando entra a la estación de policía, es que él saca la placa y dice, yo pertenezco a un estamento de seguridad. Creo que ahí mismo fue lo que él dijo, el CPI o policía, y yo no estoy tan segura que el CPI no vaya a mentir. Discúlpame, Kevin, discúlpame, pero aquí se han prestado para muchas cosas, la policía. Dime si tenemos un video por ahí. Pero vamos a ver el video. Mira, mira esto, mira lo que pasó. Veamos el video. ¿Qué? ¿Estás loco? Tú estás loco, mandale, tú estás loco. Todo porque tiene inmunidad, porque recibe plata de narcos. ¿Tú crees que puede andar pegando a la policía a todo el mundo? Tranquilo. Tranquilo. Así se ve un narcotraficante. Así se ve un narcotraficante. Así se ve un man que recibe plata de narcotráfico. Así se ve el puño de alias Robert, que agarra y golpea a policía, que golpea a policía sin asco y aquí nadie pasa nada. Solo se quedan viendo. Así se ve un narco. Así se ve un narco. Y él tenía policía, este muchacho desenfocado tenía policía. Yo quiero, Nito, que le explique a la nación cómo uno sí tiene un policía, tiene un custodio y las demás personas que han sufrido verdaderas amenazas. Tú no le pones ni un policía, pagado con los impuestos de todos los panameños. Es que aquí queda en evidencia, aquí queda en evidencia. El apoyo del gobierno. El apoyo del gobierno. El apoyo del gobierno. Porque FOCO es la plataforma de ataque del gobierno. Cuando el gobierno quiere atacar a un adversario político, utiliza FOCO. Y muestra de eso es que el gobierno le pone un policía a FOCO. Ahí está. Ahí está el comunicado del SPI, donde se señala lo que te dije, Zulay. El SPI informa a la ciudadanía en general que en virtud de las publicaciones efectuadas en las redes sociales y demás medios de comunicación, donde se afirma que un miembro de nuestra institución brinda los servicios de escolta al señor Mauricio Valenzuela, podemos señalar que dicha aseveración es totalmente falsa, ya que nuestra ley orgánica, el decreto ley número 2 del 1999, modificado por otro decreto, prohíbe taxativamente asignar personal de escolta a ciudadanos particulares. Por lo tanto, el SPI niega de manera categórica las falsas afirmaciones en ese sentido. Ese comunicado de fecha 1 de febrero. Es que, Zulay, el escolta es miembro de la Policía Nacional. La placa que él tiene es placa de la Policía Nacional. Pero es que no le iba a mostrar. Cuando él entra, el policía, dentro de la estación o subestación, ahí es entonces que él se identifica como miembro de la policía y todo el mundo lo agarraron. Lo agarraron porque él tiene escolta. Fue con el video, decía como que el diputado Vigil le había agredido a un policía, le gritó a un narcotraficante. Entonces, todas estas aseveraciones que él hace, lo dice como que aquí no me va a pasar nada. Yo puedo decir lo que me da la gana. Yo puedo poner en mi página lo que me da la gana. Y a mí no me tocan. Yo soy intocable. Claro, porque se siente protegido por el gobierno nacional que le ha dado todo el apoyo. Claro, dirán, ataca a Zulay, ataca a Martinelli, saca este, saca el otro. Saca parte de plata y le dan seguridad. Le dan seguridad, exactamente. Pero yo quisiera saber, no sé si producción tendrá, no sé, voy a preguntar, sino, bueno, hablaré del tema producción. ¿Tienes el video de la respuesta, de la explicación que da el diputado Vigil sobre qué fue lo que ocurrió? Es que es importante. Es importante, es importante. Si lo tienes, si lo tienes, por favor, si podemos verlo para que el televidente haga unos comentarios. Pasa toda la respuesta, porque solamente tiran uno, pero no quieren escuchar a la otra parte. Vamos a ver el video. Además, mi pregunta es, si la hermana de él estuvo casado, y yo tengo entendido que están separados y tuvo hijos, ese no es su problema. Esa es su vida personal. Esa es su vida personal. Si ella estuviera implicada es otra cosa, pero entonces, si ella se separó, tuvo hijos con él, ya no convive con él, porque tú le echas la culpa al diputado Vigil. ¿Qué tiene eso que ver? Esa es la vida de la hermana, no del diputado Vigil. Es que a mí me gustaría ver si él sin esculta se atreve a estarle insultando a la gente así en la calle. Ahí no está en Machito. Ahí no está en Machito. Ahí él es Machito porque Nito me protege, Gaby, me protege Vinicio, me manda plata. Oye, porque tengo policía, por favor. Ustedes no se recuerdan todas las acusaciones que él me hizo, que yo tenía dos procesos abiertos por aquí. No tuve que ir contigo, Kevin, a mostrar todo el documento, mi historial que estaba limpio, mi récord policía estaba limpio. A mí me tocó, yo también he sido afectada. Tú también has sido víctima. De Nancy dijeron que Nancy era una ladrona. Que tú te pasaste para Cotarricas porque eras una asaltante y que te habías robado los carros y todo era mentira, Nancy. Vamos a ver el video. Mira cómo es ese muchacho. Vamos a ver el video del diputado Elías Vigil. Es un difamador. Sí, vamos a ver el video del diputado Elías Vigil donde él hace las aclaraciones de lo ocurrido. Veamos. Señores, dice que la versión es como la moneda, tiene dos caras. Aquí vemos a la gallina ETA defendido y escoltado por un SPI de Mauricio. Por un SPI. Yo estoy en el banco general, en los estacionamientos. Y yo me voy a mi carro. Y viene el señor Mauricio y me dice qué pasó Elías Vigil. Y él me dice, yo le digo, qué pasó Mauricio Valenzuela. Y él me dice, qué pasó, narcotraficante, familia narcotraficante, que no sé qué, esto y lo otro. Y yo le digo, cómo me dijiste, hermano. Y el problema fue entre él y yo, entre Mauricio y yo. Ningún policía. No seas gallina, Mauricio. Y no metas a los policías que no tienen nada que ver con esto. Y yo sí llegaron a defender, a defenderte. Y de ahí apareció el señor que está ahí, que también tuvimos un percance, pero él no andaba vestido de policía. Él no tiene ni la placa en el pecho. Que escolta a Mauricio. Ahí te agarraste con la de Colón, mira lo que hiciste, difamas a todo el mundo sin importar. No le pones un bozal a ese imbécil, porque si no le pones un bozal a ese imbécil, entonces hay que hablar. Hermano, cálmate, que este imbécil está hablando. Mira cómo está. No, cálmate. Está grabando, está haciendo todo. Y el procesador. ¿Qué es el dinero? Ahí está para allá, güey. Ahí está para allá. Ya no entramos. ¿Quién piensa que tu vida ha sido de vuelta a la vida? Gracias. Ustedes vieron cómo Mauricio Valenzuela le gritó al policía en el cuartel. Falta de restos. No, y cómo le dijo, cómo escupe al diputado Elías Vigil. Escupe al diputado, le grita e insulta a la policía en el cuartel. A la familia. ¿Por qué él se siente tan inmune? Tan inmune. Y tan impune. Oiga, pero sería bueno. Y cuando, ¿por qué la pobre gente de Chorrillo, de Santana, de Calidonia, de la 24 de diciembre, de las cabras, cuando insultan a un policía, vienen y pa, 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 le dan pala. Gas pimienta, tolete, te encierran. Mujeres embarazadas. Yo he visto que la policía les tira gas pimienta. Ah, no, este chiquillo lo llama imbécil. Cállate la boca. Escupe a las personas. Y aquí no ha pasado absolutamente nada. Es que como él dirá, yo tengo un policía que me asignó el gobierno de Gaby Carrizo. Nito, me protege. Nito, protege. Me mándame a la policía, Nito. Entonces, le decía, mira cómo le decía, ponle un bozal, refiriéndose al diputado. No, sí. Es un poco más irrespetuoso. Y tú viste el palabrón que dijo y después dije, ahora sí te voy a hacer la vida imposible. Sí, amenazándolo. Oye, ¿qué tiene que ver la hermana con Elías? ¿Qué tiene que ver? Oigan, pero sería bueno investigar desde cuándo este muchacho recibe protección por parte de la policía y cuánto nos ha costado a nosotros eso. Porque, o sea, a razón de qué este muchacho recibe esta protección. No, y yo le pregunto al Ministerio Público, le pregunto a toda la policía. Todas esas mujeres que han asesinado y que pidieron protección policial, todas esas mujeres que ahorita mismo han recibido agresiones y violencia física, ustedes le ponen un escolta de policía. Y fíjate que el policía, ¿por qué no se identificó? Ni siquiera estaba vestido. Porque si tú eres policía, tú tienes que estar con tu uniforme. Tú no puedes andar de civil. Entonces, estabas oculto y tenías la placa adentro. Tuvo que sacar la placa cuando lo entran a la estación de policía. Ahí es que él se identifica. Pero si ustedes se dan cuenta, y eso me lo comentó alguien en el video, cuando Mauricio estaba insultando dentro del cuartel, ¡Ey, ponle un bozal! El mismo policía le dice, ¡cállate, cállate! O sea, que hay una relación de confianza. Totalmente. Hay una confianza muy grande entre este escolta con Mauricio Valenzuela, ¿verdad? Yo no he visto que el que le escorta le grita, el escoltado, ¡cállate! Hay una relación ahí de mucha confianza. Va más allá, pareciera. No sé, no sé. Pero mira lo que decía. Vamos a escuchar lo que decía este desenfocado. Vamos. ¿Se bajó del carro, me pegó a mí y le pegó a la escorta? Está registrado en la cámara. Así. Así de listo. Así de listo. Me parece que el cuboquita no me disaburó. ¿Ah? Tu boquita es muy lisa ahora. Allá. ¿Tú tienes inmunidad hoy? Ahí está, ahí está, para allá. Ahí está, para allá. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Si piensas que tu vida ha sido devuelta a la vida, ahora sí te la voy a volver a ver. Aquí a tu hermana, a tu cuñado, a tu papá, que todos son delincuentes. ¡Ey, cállate la boca! Que todos son delincuentes. ¿Viste la amenaza que el desenfocado le dio? No, si tú crees que tu vida ahora ha sido fácil, espérate lo que te viene. Es que se sienta acuerpado por el gobierno. Es la amenaza directa. Es la amenaza directa. Pues la amenaza fue directa. Mira lo que le hizo al hijo de Pani Pérez. Le dijo que también era un narcotraficante. Lo que lo habían detenido, que estaba preso y resulta que era mentira. Y todo lo que en paz descanse Delfia, todo lo que le sacó a Delfia. Ese tipo no tiene escrúpulo. No tiene, no tiene, no tiene. Pero es porque ha sido acuerpado por el Ministerio Público, los tribunales de justicia y sobre todo por el presidente de la República que saca del dinero del presupuesto general para pagar esa escolta. De todos nosotros, señores. Yo, yo, yo quiero. Cuando tú vas a comprar algo al supermercado que tienes que pagar el impuesto o vas a comprar algún artículo que tienes que pagar el impuesto, piensa que esa le estás pagando el escolta a Mauricio Valenzuela. Pero tú sabes que esta página poco a poco ha ido perdiendo fuerza porque la gente se ha dado cuenta de que de que esta gente lo que hace es difamar, inventar. Ahí vemos en pantalla al a la escolta de Mauricio Valenzuela. Ahí lo pudimos ver. Ahí lo estamos viendo. Con una confianza muy. No, mira, ahí es donde él saca, porque ahí él no tenía la placa, pero cuando a él se da el incidente, él saca la placa y se identifica. Míralo, ve, míralo, míralo. Y aquí está gritando barbaridades, por supuesto, haciéndose la víctima. Prácticamente manoteando a la policía. Y yo tengo un amigo mío que me dijo a mí, varios, que fueron allá a ayudar a Vigil cuando vieron la cuestión y dice que también le querían pegar a este desenfocado. Pero bueno, como tenía toda la policía, tú sabes, rodeándole, pero le iban a pegar. Y tú sabes cuántos hay por ahí que le quieren pegar a este tipo con todas las mentiras que sacan en su página de Instagram. Y eso que, bueno, me enteré de que ese día el diputado de Elías Vigil estaba solo porque el chofer estaba libre. Imagínense que ahí hubiera estado el chofer, ahí las cosas hubieran... O sea, imagínate dos contra el diputado Vigil, eso no lo dicen. Y el diputado Vigil ahí defendiéndose solito. Pero tenía un policía que sí estaba armado contra una persona como Vigil, que en ese momento estaba indefensa porque no tenía absolutamente nada para defenderse. Y él solito. Entonces ahí fue donde llegó todo el escuadrón de policía y tuvieron que separar a Vigil del custodio. Porque el otro gallina se fuyen. Así es. Es un gallina, es un gallina. Para finalizar este tema y antes de irnos a un cambio comercial, voy a hacer una infidencia porque voy a sacar lo bueno de todo esto. Miren lo que voy a decir. Quedaron al descubierto. No, 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 no solo eso, Zulay. Quedaron al descubierto. En todo este incidente, Mauricio Valenzuela recibió tremenda garnatada, para que sepan. Esa es la parte buena, la mejor parte. Pero para que sepan y para que lo disfruten. Así que, bueno, señores, nos tenemos que ir un... Pero yo tengo entendido que salió huyendo como una gallina. Por eso es que el otro recibió. No, no, es que sería bueno. Vamos a ver los donantes. Vamos a seguir para ver después del cambio. Después del cambio para ver quiénes son sus donantes. Quiénes son sus donantes. No se vaya, que seguimos con más. Del mismo gobierno. No se vaya, ¿no? No, no, no.